Lo que voy a hacer es una pequeña introducción porque las propuestas de solución y de mejora de empleo, en concreto con medidas de empleo verde, pues las va a presentar José Herra. Lo que voy a hacer yo más bien es una reflexión, ¿no? Y yo creo que es una reflexión que cuando vas a tomar un café en la cafetería o charlas con las amigas y los amigos, siempre sale el mismo tema, ¿no? Tenemos todos en nuestra cuadrilla amigos que nos cuentan que no paran de trabajar, que esto va de mal en peor, que cada vez trabajan más, que llegan más tarde a sus casas, que cuando llegan a casa ven a sus hijos ya dormidos y cenados, que bueno, pues que cada vez les cuesta más conciliar la vida familiar. En cambio tenemos otras amigas otros amigos que nos cuentan que a pesar de estar buscando empleo, pues les es imposible, ¿no? Llevan mucho tiempo buscando empleo y no lo encuentran. Entonces por un lado tenemos a gente que busca empleo y por otro tenemos a gente que cada vez cobra menos y trabaja más tiempo y en peores condiciones. Luego esto es un absurdo, ¿no? Entonces la primera conclusión a la que llegamos en cualquier conversación en la cafetería o con nuestros amigos charlando es que esto no funciona. Estamos en un sistema que se rige con una ley laboral que no funciona. Entonces el planteamiento que hacemos es buscar soluciones, pero soluciones alternativas, a largo plazo, ¿no? Soluciones que además sean viables. Y una de estas soluciones es plantear empleo verde. Bueno, José Reexplicará el por qué el empleo verde es una solución buenísima para todo esto. Entonces el planteamiento tiene que ser una solución general. No se pueden buscar soluciones que solo aborden el problema desde un punto de vista. Tenemos que abordar el problema cambiando el sistema en general. Entonces lo primero de todo, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando yo estaba muy ocupado, uno de mis hermanos o mis hermanas estaba muy ocupado, mi mamá que era una persona con mucho sentido común, pues lo que decía, oye, pues tú para quieto y a ti te voy a pedir que pongas la mesa o que quites la mesa o que limpies esto o lo otro, ¿no? Que estás más desocupado. Pues un poco el planteamiento de al final las cosas no se trata de hacer artificios muy complicados. Es pues vamos a repartir el trabajo. Entonces, claro, todas estas ideas que son de sentido común, pues ya se han ocupado diferentes sectores empresariales de, bueno, pues de que salten las alarmas, de decir, oye, si trabajas menos vas a cobrar menos. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué vas a cobrar menos? A lo mejor se puede buscar un sistema de redistribución de la riqueza, de imposiciones fiscales que permita trabajar menos horas a la semana sin perder tanto salario, que realmente sea algo mucho más equitativo. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando uno dispone de más tiempo personal es capaz de ahorrar más. Tiene que contratar menos servicios, tiene que contratar menos servicios, por ejemplo, a nivel doméstico o bien de cuidado de la educación de los hijos, etcétera. Son muchos los puntos de vista que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pues bueno, por un lado, como digo, redistribución del trabajo, una redistribución de la riqueza y de imposiciones fiscales y orientar, que es en la línea en la que va a incidir José Rá, en un tipo de empleo que de verdad vaya relacionado con el bienestar social, con la sostenibilidad, con el que las familias ganen calidad de vida. No queremos un tipo de empleo que lo que haga es simplemente potenciar el enriquecimiento de los grandes empresarios, las grandes empresas. Estamos hablando, estamos hablando al fin y al cabo de buscar el bien común. Estamos hablando de ir caminando hacia una prosperidad compartida. Muchas veces nos meten miedo con palabras, muchos de aquí habéis oído hablar del decrecimiento y bueno, ya se han encargado desde muy pequeñitos de inculcarnos a todos que en la vida hay que crecer, que hay que expandirse, que hay que proliferar. Y bueno, pues estamos viendo con hechos y con pruebas que bueno, que eso puede ser cierto hasta cierto punto, pero que a lo mejor llega un momento en el que hay que decrecer un poquito, que a mí esa palabra quizás me desanima un poco y me gusta más hablar de bien común y de buscar una prosperidad compartida. Pues en esa línea hay un montón de medidas que bueno, pues que en vez de competir podemos empezar a hablar de cooperar y bueno, pues al final es en la línea política en la que estamos con muchos partidos políticos proponiendo nuevas ideas y que espero que poco a poco pues acabemos logrando implantar a nivel, primero a nivel municipal y luego en otros ámbitos superiores. Muchas gracias. Bueno, a rachas León Justioy. Cuando me plantearon por primera vez venir aquí a hablaros sobre Empleo Verde, me dice la pregunta que me suelo hacer cada vez que preparo una charla. ¿Qué voy a contar, qué voy a exponer que no sepa esta gente y que les pueda sorprender o les pueda llamar la atención? Porque estoy seguro que en temas de empleo con los que nos está cayendo todo el mundo tenemos cada vez las ideas más claras y todo el mundo sabemos cada vez más y mejor lo que queremos. ¿Puedo empezar con cuánto paro hay en Álava? ¿Alguien me puede decir una cifra? 19% 19% 19% ¿Veis? Ahí ya no os puedo sorprender, ya sabéis lo que hay. ¿Alguien me puede decir si Álava tiene más o menos paro que el resto de territorios de Euskadi? ¿Más o menos? Más. Más, correcto. Fijaos. Este es, no se ve muy bien, esta gráfica verde es Álava. En el 2012 ya superaba su tasa de paro las de Ipuzkoa y las de Vizcaya, ¿vale? Después a lo largo del 2013 no ha hecho más que seguir creciendo. Ahora mismo en Álava hay 28.777 personas en desempleo, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta que me podría hacer es ¿por qué Álava, teniendo todos los recursos, teniendo toda la riqueza que tiene, tiene ahora mismo más paro que el resto de territorios de Euskadi y que muchos otros territorios del Estado español y desde luego de Europa? ¿Se ha hecho algo? ¿Han hecho algo los gobiernos para solucionar esta situación? Es la siguiente pregunta. ¿Han hecho algo? ¿No? ¿Conocéis algún plan que se haya hecho? ¿Ha hecho el gobierno vasco algún plan para paliar el desempleo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien le suena? ¿Alguien le suena un plan que se ha presentado hace un par de meses, el programa marco por el empleo y la reactivación económica que se presentó a bombo y platillo por parte del Endacar y el resto del Consejo de Gobierno? Bueno, si no os suena os lo diré yo. Se hizo un plan supuestamente para combatir el desempleo. Ese plan preveía gastar 6.475 millones de euros. ¿Os parece mucho o poco? Poco. A mí me parece un mineral. No, no es un mineral. ¿Cuánto empleo creéis es que se pretendía conseguir con este dinero? 6.500 millones. 32.000 empleos en toda Euskadi, de los cuales, porcentualmente, 4.700 serían en Álava. La siguiente pregunta es, ¿hay algo que os chirríe en estas cantidades? Si nos diera por dividir cuánta cantidad de dinero se iba a gastar por el número de empleos que se iban a conseguir, ¿qué nos da? 200.000 euros por desempleado que se elimina. Parece un poco excesivo, ¿no? Entonces, algo chirría en este plan. Algo chirría en los planes que están haciendo los gobiernos hoy en día para combatir el desempleo. ¿Qué es lo que chirría? Bueno, pues por un lado chirría lo siguiente. De los 6.475 millones, 3.800 millones eran para la reactivación económica. ¿Qué reactivación? Construir el tren de alta velocidad, construir más infraestructuras basadas en el ladrillo y volver a lo que nos ha traído esta crisis, que es las obras del ladrillo, darle dinero a las constructoras, ¿vale? Más del 60% del dinero era para eso. Teóricamente son para la reactivación económica, pero sabemos que no van a servir porque no nos han servido hasta ahora. Otros 1.800 millones eran para dar avales a empresas. Sabemos cómo funciona esto. La mayor parte de los avales son a empresas que no tienen futuro para que sigan viviendo un tiempo más a sabiendas de que tarde o temprano acabarán cayendo, ¿vale? Entonces, de los 6.500 millones ya solo nos quedan 775 millones, de los cuales 250 eran para formación y becas, que todos sabemos también qué sentido tiene eso respecto al empleo. Te forman, consigues una mejor preparación, pero no hay empleo igualmente. Lo único que consigues es seguir en el desempleo, pero con más títulos, ¿vale? Incluso si lo que te dan es una beca, acabarás en una empresa sustituyendo a una persona que tenía un puesto fijo, que se ha sustituido por un becario y que tarde o temprano ese becario, cuando acabe la beca, se va a ir también, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? 230 millones para empleo solidario, es decir, para empleo de inserción, que bueno, es una medida más o menos correcta y adecuada, y 295 para pymes y emprendedores. Entonces, al final, de los 6.500 millones, solamente 500 millones de euros van a servir para generar empleo, si acaso. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué nos están engañando los gobiernos? ¿Por qué nos dicen que hacen planes de empleo cuando saben que estos planes de empleo no van a tener solución? ¿Por qué hacen planes basados en las políticas de siempre? ¿No conocen otras? ¿Alguien conoce alguna solución al desempleo que no sea la del ladrillo, que no sea la de la especulación? ¿Alguien me podría decir en qué consiste el empleo verde? ¿Alguien puede decir algo sobre el empleo verde? Aparte de mí. Decidme un empleo verde, a ver, venga, ánimo. ¿Empleo verde? ¿Dónde se puede crear empleo verde? Neólicas. Neólicas. Vale. ¿En qué más? Rehabilitación de edificios. Rehabilitación de edificios. Muy bien. ¿En qué más? Biomasa. Sí, señor. ¿Alguien más sabe? ¿En qué consiste el empleo verde en realidad? ¿En qué consiste el empleo verde? Bien, el empleo verde es un empleo que tiene cuatro características fundamentales. Aparte de ser un empleo decente y de calidad, tiene cuatro características. Por un lado, es un empleo que siempre va a tratar de combatir el cambio climático, que es uno de los principales problemas que tiene el plan. Es un empleo que va destinado a solucionar el problema del desempleo, pero también el problema de la crisis ecológica que sufrimos. El empleo verde también va a reducir el impacto ambiental de aquellas actividades que promueve. Va a gastar menos agua, va a gastar menos energía y va a tener menos contaminación. ¿Vale? El empleo verde también va a evitar los residuos. Es en actividades que producen o evitan pocos residuos o no se evitan. Y por último, el empleo verde va a tratar de proteger los ecosistemas en los que se desarrolla. Bien. Diciéndoos todo esto, no os estoy diciendo nada. Son palabras huecas, digamos. Vamos a los ejemplos. Habéis dicho antes, empleo verde es el que se genera en la rehabilitación de los edificios. Evidentemente. El 80% del parque de edificios del país pierde energía por los cuatro costados. Tenemos un parque de viviendas completamente envejecido, con muchas viviendas de más de 50 años, que lo único que están haciendo es que los que vivimos dentro de esas viviendas desperdiciemos, despilfarremos la energía y al precio que está la energía nos vayamos empobreciendo a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, el empleo asociado a la rehabilitación de edificios lo que hace es que con la ayuda del gobierno se rehabiliten todos esos edificios que hoy en día están despilfarrando la energía y los recursos de manera que el mismo edificio pueda tener una segunda vida y pueda consumir mucha menos energía en el futuro. Todas las actuaciones en rehabilitación de edificios, en ahorro energético, se amortizan en menos de dos años. Eso quiere decir que el dinero que se emplea en rehabilitar esos edificios revierte a la sociedad en ahorro energético prácticamente en menos de dos, tres, cuatro años. ¿Por qué no se promueve eso? Ahora mismo, promoviendo la rehabilitación energética o la construcción de edificios con un menor consumo energético, podríamos estar generando en Alaba 2.000 empleos inmediatamente. 2.000 empleos. Solamente con la rehabilitación de edificios. Segunda cosa que habéis dicho, la eólica, la energía limpia. Si cambiamos las fuentes de energía que hoy en día tenemos de fuentes sucias que nos están rodeando, porque nos está rodeando Garoña, nos está rodeando el Pratim, nos están rodeando las centrales de ciclo combinado de gas. Si ahora mismo cambiásemos esa energía por energía limpia y renovable, no solamente tendríamos una mejor calidad de vida, sino que tendríamos más empleo. Mirad, este es el mapa que Greenpeace hizo hace varios años para demostrar que la península ibérica podía abastecerse 100% de energía renovable, 100%, con unas inversiones más o menos razonables. Bien, Alaba no es una excepción. Alaba ahora mismo podría estar abasteciéndose de por lo menos el 30 o 40% de energías renovables y no superamos el 20%. Sin embargo, tenemos aquí al lado a Navarra, que ha pasado del 30% y ha generado 5.000 empleos solamente por pasar del 20 al 30% de energía renovable. Ahora mismo Navarra el 80% de su electricidad es renovable. Qué casualidad que Gamesa solo tenga una planta de aerogeneradores aquí y en Navarra ya vaya por la tercera. No Gamesa, pero Gamesa, Acciona y demás. Al final, quien apuesta por las energías renovables es quien se acaba llevando ese empleo verde. Sin embargo, aquí solo tenemos una planta de Gamesa y está como está. ¿Vale? No solamente necesitamos empleo y mano de obra para producir aerogeneradores o molinos o paneles solares. Necesitamos gente para instalarlo. Necesitamos instaladores. Se genera empleo en los instaladores. Se genera empleo en sustituir vehículos a motor con combustibles fósiles por vehículos eléctricos o vehículos con otras formas de energía. ¿Vale? Y por supuesto no nos reducimos a los vehículos privados. Tenemos la iluminación de la ciudad. Ahora mismo la iluminación nocturna consume unos recursos que los pagamos entre todos y todas. Haciendo eficiencia de eso generamos muchísimo empleo y hace detracción a otras industrias que son de iluminación de alta eficiencia, etc. Y por último, en todas nuestras casas tenemos calderas, tenemos aparatos y tenemos elementos tanto a nivel doméstico como a nivel de la industria que consumen energía. Tener un sector ahora mismo de empleo que se dedique a analizar cómo consumimos, cómo podemos ahorrar energía y demás, todo eso ahora mismo en la industria podría generar 2.850 empleos. ¿Alguien se ha ido con la cifra anterior? 2.000. ¿Eh? 2.000 más 2.850. 3.850. 4.850. 4.850. Ya hemos pasado los 4.700 del gobierno, ¿no? Hemos pasado los 4.700 del gobierno solo con dos sectores. Vamos con más. Tenemos el sector del transporte, de la movilidad. Ahora mismo en las ciudades, en Vitoria por ejemplo, ya tenemos tranvía, tenemos el bus urbano, pero hay otras infraestructuras de transporte que hay que diseñar y que hay que desarrollar. Por ejemplo, el uso compartido del vehículo. Las iniciativas de Carsari. Esta no se ve bien. Esas iniciativas prácticamente no han entrado. Esas también generan empleo. También genera empleo una cosa que a día de hoy no tiene Vitoria, que es las bicis compartidas. ¿Existen o no existen? No. No existen. Todas las ciudades de Europa empiezan a tener ese sistema. ¿Por qué Vitoria no lo tiene? Si eso genera empleo. Genera empleo y genera comodidad para la ciudadanía. ¿Vale? Pues Vitoria tampoco tiene. Bueno, pues con eso se generarían otros 970. Entonces ya estamos en 5.700, ¿no? ¿Qué llevas la cuenta, Jorge? 5.750. Vamos más allá. La agricultura y la ganadería ecológicas. Aquí no voy a descubrir nada. Hoy en día nos alimentamos de alimentos convencionales que cada vez son más perjudiciales para el medio ambiente porque están agotando nuestros recursos de suelo y además pueden ser perjudiciales incluso para la salud. La generalización de la agricultura y la ganadería ecológica, junto con la relocalización del consumo de alimentos, y aquí tengo que decir que solo el 5% de nuestros alimentos son locales hoy en día. Bueno, subir eso hasta el 20%, es decir, que uno de cada 5 kilos de comida vengan de Álava mismo generaría 1.500 empleos, 1.500 empleos más. Si no relocalizamos solamente podríamos generar 50 empleos en agricultura ecológica, pero relocalizando hasta un 20% serían 1.500 empleos más. ¿Vale? Y no estoy hablando de nada raro porque Álava tiene recursos alimenticios, tanto bien que sean cereales, bien que sea ganadería, huerta... Es decir, Álava tiene recursos de suelo para alimentar a Vitoria y a Álava completa. Estoy hablando solamente de relocalizar un 20% del consumo de alimentos. ¿Vale? Otro sector sería el del uso sostenible de los recursos, en este caso de los recursos forestales, ¿eh? De los recursos forestales, de los residuos agrícolas como la paja, es decir, darle un uso energético a todos estos elementos, a los rastrojos del viñedo, a la biomasa forestal explotada de forma sostenible, nos permitiría tener otros 650 empleos solamente en Álava. Y por último, la gestión medioambiental de siempre. Ahora mismo en los pueblos pequeños de Álava no hay depuración de aguas residuales. Se están contaminando pequeños cauces de agua que tienen una riqueza ecológica. Bien, construir depuradoras en los pequeños núcleos de población, gestionar los residuos de una forma mucho más racional y sostenible, implantar puntos verdes, reutilizar residuos, reutilizar muebles, reutilizar electrodomésticos fuera de uso e incluso implantar la recogida selectiva de envases, lo que es el sistema de retorno de envases, que a algunos os sonará porque existía cuando hace 50 años. Bien, todo eso permitiría generar otros 1.100 empleos solo en el territorio de Álava. ¿Vale? Entonces, si vamos sumando, tenemos que el plan que nos presenta el Gobierno Vasco solo hace dos meses, a bombo y platillo, comparado con el de la modesta gente de ECUO, el plan del Gobierno Vasco genera 4.700 empleos y ECUO puede generar, o las iniciativas de empleo verde que defiende ECUO pueden generar hasta 9.000 puestos de trabajo. Prácticamente el doble. La siguiente pregunta, si sois listos, ¿qué haríais? Es ¿cuánto nos tenemos que gastar para esto, no? ¿Cuánto se gastaba el Gobierno? Vamos a quitar todo lo que era no productivo. Para generar 4.700 empleos, pongamos que solo se gasta 108 millones. ECUO propone gastar con 145 millones, un poquito más, prácticamente duplicar el empleo, solamente en iniciativas de empleo verde. La siguiente pregunta sería, ¿de dónde sacaría ECUO ese dinero si gobernase en Álava? ¿De dónde lo sacaríais vosotros? ¿Y vosotras? ¿En los impuestos? No, no es muy popular. El fraude fiscal. Solamente en el 2013 la Diputación de Álava, sin hacer muchos esfuerzos, porque ya sabemos que el señor de Andrés no hace muchos esfuerzos por atajar el fraude fiscal, ha recaudado 152 millones de euros. El señor de Andrés en el 2013. Es decir, solo con el dinero que hoy en día se consigue del fraude fiscal que se saca sin hacer demasiado esfuerzo, se podría financiar 9.000 puestos de trabajo en empleo. Sin tener que poner ni un solo duro más de impuestos. ¿Vale? Entonces, la siguiente pregunta que os hago es, ¿por qué esto ahora no se lleva a cabo? ¿Por qué no se lleva a cabo? ¿Por qué no se presta atención al empleo verde? ¿Por qué se sigue apostando por el ladillo y por la economía especulativa? Bueno, pues obviamente porque quienes están en el poder son los mismos que se benefician de esa economía, de la economía del ladrillo. ¿Quién es hoy en día el que pone y quita alcaldes en muchos pueblos? Pues el empresario de la construcción de turno. ¿Quién es hoy en día el que pone y quita diputados generales? Pues posiblemente la vital o las cajas de ahorros o los grandes bancos. Entonces, hoy en día no se cambia el sistema porque obviamente el propio sistema elige qué sistema político quiere y qué políticos quiere para dirigir el país. ¿Vale? Entonces, llegados a este punto, ya para acabar y dar el turno a que me hagáis preguntas, sí quisiera hacer una reflexión. Yo soy de Bilbao, pero hace 20 años que he estado trabajando en Vitoria y que conozco Vitoria. Y siempre me ha llamado la atención, por muy bilbaíno que soy, que Vitoria ha tenido siempre un montón de cosas que han ido por delante de los demás. Cuando digo de los demás me refiero ya no solamente a nivel de Euskadi, sino a nivel del Estado en muchos temas. Vitoria ha sido pionera en energías renovables. Vitoria ha sido pionera en arquitectura bioclimática. Este es el edificio de la hacienda que tiene ya más de 20 años uno de los primeros edificios de arquitectura bioclimática. Vitoria ha sido pionera en movilidad sostenible, ha sido pionera en mercados locales, ha sido pionera en huertos urbanos, ecológicos, en espacios comunitarios, en espacios verdes. Es decir, hoy en día Vitoria, mal que le pese a algunos, es la ciudad que más ejemplo ha dado en temas verdes y la ciudad o el territorio que más podría dar ejemplo en empleo sostenible y empleo verde. Y yo me atrevería a decir más. Creo que la gente de Vitoria ha sido quien ha propiciado este cambio. Porque fuera parte de algún alcalde, yo creo que siempre los políticos del territorio a la vez han ido detrás de las demandas de la ciudadanía. Y yo diría hoy, para acabar esta charla, que pienso sinceramente que Vitoria es bastante más eco de lo que parece, pero no lo sabe. Yo creo que dentro de poco en Vitoria se va a saber que Vitoria es eco y que Vitoria va a apoyar a eco mucho más de lo que hace ahora. El empleo verde abarca a todos los sectores de la sociedad y a todo tipo de cualificación, pero normalmente suele compartir una característica común. Normalmente suele ser empleo estable, empleo decente, empleo no deslocalizable, muy importante en estos tiempos que corren, y empleo de calidad, generalmente. Por eso es todavía más deseable que se promueva el empleo verde. Porque en general no solamente vamos a conseguir más empleo, sino que vamos a conseguir mejor empleo, de más calidad. Y lo hay para todo tipo de cualificación, porque cuando hablamos de rehabilitación de edificios, estamos hablando de empleo para un sector que es el de la construcción que está enormemente machacado por la crisis, porque obviamente ya no se construyen nuevas viviendas. Pero que ese empleo pueda redirigirse a la rehabilitación de edificios antiguos, da posibilidades a gente que ahora ha tenido que dejar la construcción porque no había. Pero en otros sectores es de más cualificación, lógicamente. Hemos visto que el empleo verde también es para el sector agrario, para el sector primario, es para el sector secundario y para el sector terciario de servicios. La cantidad de empleos que has dicho que se creaban en base a jornadas laborales, ¿cuántas son las? En principio, en base a jornadas laborales completas. ¿Cuáles 40 o 35? Las actuales. Si al empleo verde le sumamos, uno, la relocalización del comercio, es decir, todo el comercio de barrio que ha desaparecido en nuestras ciudades, en Vitoria incluida, que ha sido sustituido por grandes superficies comerciales. Si relocalizamos ese comercio tenemos otros 7.000 empleos en Alabama. Y si además, 7.000 más 9.000 ya estamos en 16.000. Si además nos diera por repartir el empleo, que es otra de las cosas que Eco defiende en su programa electoral, posiblemente estaríamos ya cerca de los 20.000 empleos. Estamos hablando de que hay 27.000 parados en Alabama. Entonces ya estamos hablando de cifras que es eliminar las tres cuartas partes del paro que hoy en día sufre Alabama. ¿Vale? Es importante decirlo porque hoy hablamos solo de empleo verde, pero las propuestas de Eco no se limitan al empleo verde. ¿Vale? Es mala por peligrosa, es cara, más cara de lo que nos dicen, es enormemente contaminante si sucede una desgracia y además genera mucho menos empleo que la energía renovable. ¿Vale? Es más, desmantelar Garoña generaría más empleo que tenerla abierta. ¿No? ¿Cómo se dieron que Garoña murió una vez? Porque no ve ni pájaros. Pues eso. Yo también. ¿Más preguntas? ¿Qué datos serían extrapolables a Euskadi? Bien. En las últimas elecciones autonómicas, Eco hizo una extrapolación y salían... Bueno, tengo que decir que a nivel de toda Europa se pueden generar 2 millones de empleos verdes. 20 millones. A nivel del Estado, 2 millones de empleos verdes. En Euskadi hicimos un cálculo que publicamos en las elecciones autonómicas en campaña de 45.000 empleos. Cuando lo vieron los expertos, de verdad, nos tiraron de las orejas porque dijeron que eran 100.000. Pero no nos atrevimos a decir 100.000 porque en aquella época 100.000 eran los parados que tenía Euskadi. Es curioso. Ahora mismo ya estamos por 130.000. ¿Vale? Pero en aquella época nuestros cálculos eran que se podía generar tanto empleo verde como paro había en Euskadi en este momento. Más. Venga. John. ¿Y qué hacen las instituciones? ¿Qué papel juegan? Bueno, ahora mismo las instituciones juegan un claro papel, por un lado, obstaculizador y por el otro lado, de marear la perdiz para con la ciudadanía. Es decir, este plan que he presentado del gobierno vasco, realmente lo único que pretendía era coger partidas presupuestarias que ya tenía el gobierno aprobadas para otras cosas, juntarlas, ponerle un lacito rosa y decir, esto es empleo. Y no es verdad. Todos sabemos que los 2.000 millones que cuesta el tren de alta velocidad van a ser 4 empleos que en cuanto se acabe el tren de alta velocidad van a desaparecer. Pero sin embargo nos siguen diciendo que es reactivación económica que va a generar empleo. Y claramente no es así. Entonces, por un lado, se obstaculiza a nivel del Estado, por ejemplo, se han quitado las primas a las renovables y se sabe que España era una potencia en energía renovable. Ya no lo es. Os he dicho antes que Navarra había generado 5.000 empleos pasando de un 20% a un 30% de energía renovable. Bueno, pues con las últimas medidas del gobierno la mitad de ese empleo ya ha desaparecido. La mitad de esos 5.000 empleos ya han desaparecido. Simplemente por la labor de obstaculización de los gobiernos para con las energías renovables. Y eso se puede extrapolar a otros múltiples campos de actividad. ¿Vale? ¿Más? Venga. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, si no tenéis nada más, yo creo que... Sí. Se han hartado de decirnos que hay que conseguir que el Producto Interior Bruto vaya al alza para generar empleo cuando todo es... que puede que esté en algún punto algo relacionado, ¿no? Decimos que no sea así, pero no tiene nada que ver. O sea, la propuesta que tiene el sistema actual es de incrementar los dividendos de las empresas, que eso sí es Producto Interior Bruto, eso lo contabilizan con eso. De hecho, en el último trimestre ha subido un 0,4% por primera vez desde el 2005 el Producto Interior Bruto, a bombo y platillo celebrándolo, cuando la tasa de desempleo ha bajado dos décimas. O sea, quiere decir, no hay una relación. No hay una relación. Cuando nos dicen que va a generarse empleo cuando se eleve el Producto Interior Bruto, eso es otra mentira. Y es una mentira por lo siguiente. El Producto Interior Bruto lo único que hace es sumar el valor de todos los bienes que hay en el país. Pero esos bienes se suman con el valor que se les da de mercado. Es decir, no es lo mismo contabilizar los edificios a precio o las viviendas a precio de 2008, cuando estaban altos, que contabilizarlos al precio que tienen hoy en día. Según lo contabilicemos, el PIB subirá o bajará. Pero el PIB no tiene nada que ver con la creación del PIB. Y también tengo que decir otra cosa. El empleo verde no tiene por qué necesariamente provocar un incremento del PIB. El empleo verde va a provocar empleo, pero no va a provocar que tengamos más bienes y servicios, sino que los tengamos mejores posiblemente. ¿Qué precio tiene una depuradora en un pequeño pueblo de Álava? Pues posiblemente respecto al PIB tendrá un precio residual, pero sin embargo, a efectos de la calidad de vida de la gente de ese pueblo, eso tiene un valor. Y eso no está contabilizado en el PIB hoy en día. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, el PIB no va a reflejarnos cuando salimos de la crisis. Lo que va a reflejar cuando salimos de la crisis es nuestras economías domésticas, cuando veamos que tenemos más dinero y no lo tenemos, porque como muy bien ha dicho Rosa, incluso la gente que tiene trabajo está en situación de pobreza hoy en día. Y eso no nos va a sacar. De todas formas, quiero decir una cosa. El Partido Verde Europeo, del cual forma parte ECUO, tiene un programa, una política que es el Green New Deal, que es la reactivación económica mediante el empleo verde. Pero es que a nivel de sindicatos, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se está empezando a hablar del programa Repara América, que es básicamente reparar el país. Es decir, eso no hace que el PIB se incremente. Pero lo que quieren hacer en América es reparar lo que no les está funcionando, los servicios públicos, el transporte, las tuberías de agua, las condiciones de electricidad, la iluminación de las ciudades. Es decir, todas aquellas cosas que pueden generar actividad económica, pero que posiblemente no generan un incremento del PIB. ¿Me explico? Pregunta trampa. Tal y como está ahora mismo el sistema laboral, imagino que con lo que has comentado, sobre todo tema de soberanía alimentaria, habrá algún tipo de oficios que tendrán que sufre una reestructuración. No solo energías contaminantes, sino, por ejemplo, transporte o transportistas. Correcto. Efectivamente. Claro, hablamos de empleo verde y si hablamos de generar más transporte público, pues hablamos de menos vehículo privado. Y eso significa que habrá sectores, como el de la automoción, que van a sufrir un mayor desempleo. Bien, los estudios que hay hoy en día demuestran que incluso con esa pérdida de empleo que se produciría en sectores como la automoción, el transporte público todavía generaría más empleo. Es decir, descontando el empleo que se perdería de usar nuestros vehículos privados, el transporte público todavía generaría empleo como para absorber eso y crear más. ¿Me explico? Es decir, evidentemente, si hablamos de energías renovables, ya sabemos que las nucleares van a cerrar, que el carbón va a tener que dejar de ser extraído de las minas. Pero es que el empleo asociado a las energías renovables genera muchísimo más empleo, que puede absorber ese desempleo. ¿Vale? ¿Más preguntas? Sí. ¿El sector de los cuidados se puede considerar empleo verde? El sector de los cuidados se puede considerar empleo decente y de calidad. No sería empleo verde en el sentido de que no cumple con las características de tener un impacto positivo sobre el medio ambiente, pero sí que creo que tiene un impacto más que positivo sobre la sociedad en la que se inserta ese empleo, sobre la calidad de vida de la gente, sobre la inserción del empleo femenino, porque hay que hablar, se nos ha olvidado, que el desempleo en Álava es en desempleo femenino, como en todo el resto del mundo. Es desempleo de mujeres. Y en ese sentido, la economía de los cuidados y el empleo asociado a los cuidados podría ayudar bastante en ese sentido. Pero técnicamente no es empleo verde. Bueno, ¿más preguntas? ¿Has hablado del papel de los sindicatos en Estados Unidos? El papel a nivel de Euskadi, de los sindicatos, se ha hablado de instituciones también, pero ¿el papel de los sindicatos cuál es? Los sindicatos vascos empiezan a darse cuenta de que todos esos planes de empleo que les vende a su vez el gobierno no sirven para nada. A día de hoy hay sindicatos que ya están haciendo publicaciones sobre empleo verde, están haciendo sus propios estudios sobre empleo verde. Comisiones obreras los tiene, ELA los tiene, creo que el app también empieza a hacer algo. Y los mismos sindicatos que mañana se van a manifestar en favor del empleo, si estuvieran aquí escuchándonos hoy, posiblemente estarían de acuerdo con que el empleo verde es la única salida posible a la crisis laboral que sufrimos hoy en día. Bueno, pues son las 8, han dado las campanadas. ¿Lo dejamos? ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene algún comentario, ¿alguien tiene algún comentario que quiere hacer en voz alta? Que se acerque al micro. Experiencia personal, lo que sea. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y nada, espero que os haya resultado interesante.